Si somos americanos Si somos americanos, seremos buenos vecinos Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos Bailaremos marinera, respaldos a sangre y sol Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, seremos una canción Si somos americanos, nos miraremos fronteras Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas Si somos americanos, seremos todos iguales El blanco, el mestizo, el hirio y el negro son motales Bailaremos marinera, respaldos a sangre y sol Si somos americanos, seremos una canción 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 Si somos americanos, seremos una canción